Hola amigos de Divertilandia Hoy Andrea y yo jugamos con Pineface ¿Un juego? Que es el cartazón Madre mía, por favor Bueno, nosotros tenemos la versión en inglés Pero el juego en español se llama Car Splash, creo Bueno, vamos a abrirlo y a explicar las normas Pero que son muy sencillas y esto... Terminamos de momento, ya jugad Bueno, ya hemos montado esto, es muy sencillo Son poner las piezas así, encajarlas y ya está Eso es lo que hay que hacer Hay que poner ahí la cara Tirar Que nos sale el número 3, por ejemplo Pues tenemos que mover tres veces esto Así para adelante, ¿vale? 1 2 Y 3, esa se ha librado Esa no se se va tan tanto Esa no, ¿vale? Ya la siguiente lo sabemos Pero... Eso es lo que había que hacer Poner aquí nata Que la nata no la incluye el juego La tienes que comprar aparte Que la tenemos aquí Vamos a echar aquí un poquito de nata ¡Pisos! Venga Venga vamos Andrea ¿Empiso yo? Venga Tiro Me ha salido el 4 ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Cuatro veces! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver Ay por Dios Me he mirado un patazo Uno Dos Tres Y cuatro ¡Ay que se cae! ¡Ay que se cae! ¡Ay que se cae! ¡Ay que se cae! Venga Dino, yo me he librado Venga, ahora tira Andrea El... El dos Tienes que tirar dos veces Pon la cara Pon la cara Uno venga Tira No, pa'lante, pa'lante Pa'lante Uno y dos ¡Oh! Ah, mi me mancia... Es mi vida, ay que delicioso, llónalo, llónalo. Ay que bonito por favor. A ver Andrea, ¿ya toqué? Vale, le has tocado a Andrea. Ay Dios, lo que nos he dicho es que nosotros vamos a jugar hasta tres tantazos. La primera que consiga los tres tantazos es la que pierde. Andrea lleva uno. Ay me voy a limpiar todo por favor. Venga. Me mato. Me mato. Venga, siguiente ronda. Espera, espera, espera. Vamos a secar para el lado. Vale, vamos a ver. Venga, tira yo. Tira yo. Venga. 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 Bueno, a ver, vamos a limpiar un poquito. Ahora me toca a mi tira. Ahora me toca a tira Andrea. Ya, ahora empieza la ronda Andrea, espérate, espérate, que tengo que echar la nata, déjala ahí, que te ha salido el 3, pero espérate que tengo que echar la nata, ¿vale? Vale, me ha tocado 4, ya ya esto un poquito, venga, me lo voy a llevar yo, ay por favor me lo voy a llevar. No me lo he llevado, no me lo he llevado, no me lo he llevado, ay que chavalata, me está derritiendo. Corre Andrea, tira tú, que no me lo he llevado. Venga. Venga. Tira yo, pones tú la cara y tira yo. Tú tira. Venga. Pa'lante, ¿vale? Venga. Otra. Una. No, no. Venga, otra. Una más. Es una más. No, 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 no. No, 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 no. Se la llevaba Andrea. Se la llevaba Andrea. Bueno Andrea lleva 2 tartazos, yo llevo uno, como al próximo Andrea ya pierden eh. ¿vale? que al próximo junto con tu pasazo ya pierdes. No pasa nada, luego limpiam. Venga, ahora tiro yo. ¿vale? A ver. El 4. Uy, el 4 este. Ay, mamá. Este es un poni. Este es una rey de mí si me toca, eh. No te rías, 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 eh. Porras. No te rías, eh. Porras. No te rías, eh. He. No. No. Hay no me viene, ya no me viene. ¡Ay no me viene! No veo. No veo. no veo. Vamos dos tartazos a dos tartazos. Andrea, vamos empate. La próxima que se lleve el tartazo es la que pierde. ¿Vale? A ver desempate. ¿Vale? Venga. Vamos a bajar esto. Voy a echar nata y ahora empiezo a tirar Andrea. Venga. Vamos, corre. Tira. ¿No? Has puesto el dedito, no. Tienes que tirar otra vez, venga. A ver, el cuatro. Cuatro veces tienes que tirar, Andrea. Venga. Corremos la cajita. Corremos la cajita. Venga. Tiro yo. Pero no te arrimes tanto que lo vas a romper. Apoya. Uh. Apoya ahí la barbilla. La barbilla aquí. Venga. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Sale grabado, Andrea. Ay, qué maravilla lleva yo. Ay, qué maravilla, chupacho. Qué maravilla. Qué maravilla, dice. Me lo lleva yo seguro. A ver. Está en medio. No está ni en el dos ni en el cinco. A ver. Me lo lleva yo. Me lo lleva yo seguro. ¡Pico! Me ha tocado el cinco. Ay, Dios. Me ha perdé. No te olvidas, eh. No te olvidas de mí, eh. ¡No que me quedé en Whoa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Ay no me lo! ¡me lleva un pezou tanto! ¡Ay! ¡Ay, veo una de las calza! ¿Qué te parece el juego? ¿Muy divertido? Sí. Bueno chicos, pues esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya divertido, a nosotros nos ha divertido mucho. Si os ha gustado no olvidéis darle al me gusta o suscribiros al canal, recordaros que también nos podéis ver por Facebook, Twitter y Google Plus. Y ahora como siempre antes de irnos vamos a mandar algunos saludos. Un saludo para M Pilar Cholid, para Genesis Saray, para Lucía Fragua, un beso. Saludos para Mariano Valenzuela, Fiorella Rosado, Nisi Díaz. Besitos. Un saludo, un saludo para Rocío Belén Maciel, Inma Flores Durán, para Ainhoa SC. Saludos para Altea Llera, Yarmín, Camila Betacur, para Ani, Mireia Estefanía Pérez Rodríguez, y para Paula Díaz Delgado. Muchos besos a todos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Venamos a una prueba! Andrea, muévelo para saber qué mueve. ¡Con la cara! Por la cara, ahí. Apóyate bien y muévelo. No tienes que mover pa'lante Pa'lante, pa'lante Uy, tú miras Vale, así pa'lante a la vez que te salgan, ¿vale? Venga, vale Vamos a charlar ¿Qué empieza? Tú ¿Yo empiezo? Me vas a manchar No, pero te manchas tú Venga 1, 2, 3 Bueno, chico Es más, más No, no, no ¿Te crees un pelito? Venga, 1, 2, 3 Bueno, chico, pues ya No me vas a pegar un patazo Y ellos han tirado 3, y yo me he tirado 2 Gracias.